a 53 kilómetros de bogotá se encuentra el pueblo de guatavita tomamos un bus desde la terminal norte de bogotá el tiquete por persona tuvo un costo de 10 mil pesos colombianos bueno mis amores acabamos de llegar a guatavita está lloviendo un poco pues está haciendo algo de frío pero nada grave y ahora estamos aquí en este parqueadero donde están todos los buses para ver cómo vamos a subir hasta la laguna hay varias formas de hacerlo una de ellas es con un taxi privado está en 70 mil pesos colombianos y en el taxi pueden meter hasta cuatro personas es decir si vienen cuatro personas les cobran 70 mil pero si vienen una o dos personas les cobran el mismo valor para que lo tengan en cuenta y bueno ahora estamos esperando otro medio de transporte es algo así como un bus que nos va a subir hasta allá así que ya les cuento bien cuánto cuesta bueno mis amores entonces al final nos vamos a ir en es un transporte público cierto más cobró 20 mil pesos por persona o sea 40 mil las dos pero sale a mediodía porque sale con otros pasajeros si fuera expreso como les dije ahorita como servicio de taxi privado si serían 70 mil pesos y ahora vamos a caminar por el pueblo originalmente el pueblo de guatavita estaba ubicado más abajo donde se encuentra el embalse de tomine pero fue inundado para construir una represa eléctrica en los meses más calientes del año es posible divisar la cúpula de la antigua iglesia sobresaliendo del embalse la cabecera municipal de guatavita fue trasladada en 1967 al lugar donde se encuentra actualmente guatavita resulta ser una combinación entre arquitectura imponente y cultura ancestral es ideal para los amantes de la historia y la fotografía caminar por sus calles y contemplar su arquitectura es una experiencia grata que te hará viajar en el tiempo en el pueblo puedes también visitar el museo indígena en el cual encontrarás objetos fósiles y conocerás más sobre las costumbres y tradiciones de la cultura muisca bueno la entrada al museo es de 3 mil pesos viene con guía hay un guía certificado que te explica y te hace todo el recorrido y al final le dan una propina voluntaria pero el guía te va explicando te hace el recorrido que no dura más de 15 minutos y te va explicando la historia de guatavita tanto el pueblo viejo guatavita nuevo la laguna de guatavita y parte de la historia de los muiscas que habitaban acá tiene una colección de cerámicas y utensilios que utilizaban los muiscas hace más de mil años que la han encontrado en esta zona y la tienen aquí en el museo mis amores y este es el puente de los enamorados y cuenta la leyenda que tienen que venir los enamorados pararse aquí en la mitad del puente agarrarse la mano darse un beso y y más nunca se van a separar cuenta la leyenda bueno mis amores ya son las 12 ya es mediodía y ya nos vamos al mismo estacionamiento para meternos en el bus e ir hacia la laguna de guatavita pero si bien se pasa el tiempo rápido o sea literal estuvimos dos horas alcanzamos a recorrer todo tomar fotos firmar tranquilas tomamos un café y hasta entramos al museo así que el plancito está chévere lo pueden hacer todo un día y bien con tiempo a mí me gusta tercera vez que vengo a guatavita me ganó mis amores paramos acá a comprar carpas porque está lloviendo pues bueno la subida va a estar un poco mojosa resbalosa la subida va a estar un poco resbalosa así que por eso compramos estas carpitas miren la estamos comprando aquí justo antes de la entrada aquí están también para pedimos mazorca mírenme esta delicia así que mazorca y carpa todo el combo completo ay gracias bueno mis amores ustedes me ven así toda disfrazada pero es que está lloviendo y bueno es lo que hay miren les cuento la entrada para nacionales nos costó 13 mil 500 para los extranjeros están 19 mil o 19 mil 500 19 mil 500 pero pero si tienen carnet estudiantil ya sea universidad pública universidad privada les va a quedar más económico así que guarden el carnet estudiantil les doy la bienvenida mi nombre es ana les agradezco acompañamiento en esta laguna nació la famosa leyenda de el dorado porque los muiscas que hace miles de años vivían acá cuando iban a elegir a su cacique tenían varios rituales y uno de esos rituales consistía en en llenar de miel el cuerpo del que iba a ser el cacique él estaba todo desnudo lo llenaban de miel y luego le soplaban oro en polvo así que todo su cuerpo quedaba dorado al igual que su balsa y todos los ornamentos y herramientas que estaban ahí en la balsa también luego metían la balsa al agua a esta laguna y él tenía que bañarse meterse al agua varias veces y así el oro el polvo en oro salía de su cuerpo y después empezaban a ofrendar y tiraban a la laguna esas ofrendas eran en oro o eran elementos bañados en oro o cerámica y adentro metían oro así que claro cuando los españoles descubrieron que tenían este ritual pues empezaron la búsqueda e incluso intentaron varias veces drenar la laguna para conseguir ese oro pero no lo lograron lo que sí lograron fue bajar el agua un poco dos tres cuatro metros y en esa parte en las orillas si empezaron a encontrar algunos objetos bañados en oro y pues obviamente eso les confirmó que la leyenda si existía pero como tal la laguna no la pudieron drenar no la pudieron desocupar así que por eso la laguna de guatavita es aquí donde nace la famosa leyenda de el dorado mis amores en definitiva este es un plan que recomiendo bastante si están cerca de bogotá si están buscando actividades para hacer un fin de semana o incluso solo un día muy bueno te gustó más si les gustó este vídeo denle like suscríbanse al canal para que no se pierdan de más vídeos y recuerden que me encuentran en todas las redes sociales como arroba patoneando nos vemos en un próximo vídeo chao chau